Voy a ver en tus cumbres y en tu larga lugar de sí Como se encuentra el calor de tu piel en mi piel Soy Manuel Cuento, fantasía, mamá mía, amor Que diga una canción Como vino tu voz y me dijo que el amor eres tú Soy muy cansado, abuelo Como vino tu dolor y llenarme de pensar en ti Me llevas a tu nido de amor Como vino tu piel y a ti nunca traí mi piel Llegaste justo al tiempo Te voy a ir al dolor y me rindo que el amor eres tú Te voy a ir al dolor y me rindo que el amor eres tú Te voy a ir al dolor y me rindo que el amor eres tú Te voy a ir al dolor y me rindo que el amor eres tú